Me siento aquí en el desierto, con el corazón congelado, con las manos desechas, todos tus recuerdos muertos, con los anhelos fundidos, con las ganas de vivir entre los suelos y la verdad como decirte que me haces demasiada falta, quisiera abrazarte. Es cierto, yo soy cobarde, no soy bueno para decir en palabras, pero sí en mis letras te puedo describir lo que tú eres para mí, lo lamento por no haber sido lo que tú esperabas, lo siento porque no era el frío que tú querías y tú pensabas y la verdad el tiempo nos hizo tan ajenos, te extraño entre bebidas conversábamos y ahora es un stop, un hasta luego, ya ni siquiera se hablamos y no nos vemos y es que me duele el acorde de esta guitarra, te lo dice, yo te extraño como quisieras sentarme y platicar a tu lado, reírme y hasta llorar, la verdad el tiempo nos aleja, circunstancias que poco a poco nos asemejan, cada quien por su lado, pero sé que tú y yo nos extrañamos y la verdad me haces demasiada, demasiada falta, tú mi calor y yo tu frío, no te olvides que te anhelo, que tú eres ese cielo, que tú eres esa luz, que tú eres mi mañana, mi despertar, mi anochecer, mi desvelada, no podré decirte esto entre palabras, de frente a frente, pero te lo digo en esta canción, ok, te extraño, pero te lo digo en esta canción, ok, te extraño.